Hola, bienvenidos. Esta es la cocina política de La Silla Vacía. Aquí grabamos todos los días Los Huevos Revueltos con Política, nuestro podcast diario, y nos vamos a ver acá en el canal de YouTube cada vez que La Silla Vacía tenga una investigación que está poniendo agenda. Hoy vamos a revelar un entramado de contratación en donde aparece involucrado un cuñado y también el magistrado Vladimir Fernández. Ojos y oídos del presidente Gustavo Petro en la Corte Constitucional. Gerson Ortiz fue quien estuvo investigando este entramado y nos va a contar todo. Muchas gracias por pasar por acá. Gracias Tatiana por la invitación. Tú le has seguido el paso a Vladimir Fernández, magistrado y de la Corte Constitucional, ya por un buen tiempo y quisiera que nos pusieras un poquito al tanto y en contexto de quién es y cómo llega al alto tribunal de la mano del presidente. Bueno, Tatiana, el abogado Vladimir Fernández fue el secretario jurídico del presidente Gustavo Petro desde el 7 de agosto. Era el abogado que le tiraba la línea jurídica, fue el que hizo los decretos de la Guajira que se cayeron después. Tenía un puesto especial en el consejo de ministros. Era como el abogado del presidente Petro. Petro lo conocía desde que fue alcalde de Bogotá en el 2012. Lo quiso llevar para allá, pero en esa época hubo unos ruidos judiciales de Fernández obligaron al presidente, al entonces alcalde Petro, a sacarlo de su gabinete. Aún con esos ruidos, 12 años después, el presidente Gustavo Petro lo volvió a llamar para que sea su jurídico en los primeros meses de su gobierno. Tan de confianza fue que lo ternó, ¿no? Y pasó sin problema en la corte. Sí, fue una terna de uno, ¿no? Básicamente. De hecho, Vladimir Fernández es tan hábil que estaba haciendo campaña en el Congreso un mes antes de que el presidente lo ternara para ser magistrado de la Corte Constitucional. El magistrado Vladimir Fernández es del Huila. Allá fue donde comenzó la construcción de un hospital en la segunda ciudad más importante de este departamento, que es Pitalito. Tú encontraste que el magistrado habría intervenido en la contratación de esa construcción de ese hospital. ¿Cómo y por qué llegas a esa conclusión? Tatiana, resulta que en Pitalito llevaban más de 10 años pidiéndole al gobierno nacional que por favor les diera plata para construir su hospital público. Y el año pasado, en tres meses, el gobierno Petro le dio la viabilidad a ese proyecto para construir su hospital y de una vez le giró la plata. Entonces, eso llamó la atención de inmediato y ahí empieza a aparecer la figura emergente de Marcos Molina Gómez, el cuñado del magistrado Vladimir Fernández. En los círculos sociales de Pitalito, Marcos Molina, que es conocido allá como un intermediario que gana comisiones en la venta de carros y de lotes y de propiedades, comenzó a decir que él, fue él a través de su cuñado Vladimir Fernández, el entonces secretario jurídico del presidente Petro, el que consiguió que el Ministerio de Salud autorizara y girara los 35 mil millones de pesos para la que la ESE municipal adjudicara la contratación de ese hospital. Esa versión de Marcos sacando pecho, diciendo que él fue el que gestionó esa plata y que básicamente tenía incidencia en ese contrato, pues nos la confirmaron personas del círculo de él, que se lo escucharon decir de parte de él, pero también contratistas, políticos y empresarios de Pitalito que conocen de ese tipo de movidas, porque en un pueblo pequeño se sabe que todo se conoce después. Pueblo pequeño, chisme grande. Marco Molina Gómez y su esposa y el hermano de su esposa están beneficiados por el contrato para la construcción de este hospital, entonces. Sí, además que fue un contrato con muchas irregularidades y entonces la versión de que Marcos hizo la gestión a través de su cuñado empieza a tomar sentido cuando uno se da cuenta quién se ganó el contrato. A ver. Los 35 mil millones, Tatiana, llegan a Pitalito el 27 de octubre y el 30 de octubre, tres días después, el alcalde municipal que se llama Edgar Muñoz dice, echemos a rodar este contrato porque hay afán. Lo primero que hace la S, que se llama Manuel Castro Tobar, que es a la que le llegan los recursos. Sí, que es la empresa municipal de salud. Que es la que maneja el tema de la red pública y es a la que el Ministerio de Salud le gira directamente la plata. La gerente de esa S, que se llama Oriana Peña, dice, para poder hacer ese contrato necesitamos contratar un asesor externo que en un mes monte los pliegos, haga la evaluación y adjudique el contrato. Eso de entrada llamó la atención. Claro. Porque la S tiene su propia oficina de contratación, su propio equipo jurídico y llamó la atención de que tuviera la necesidad de contratar a alguien de afuera para empezar a hacer ese contrato. Ese asesor que contrataron se llama Camilo Guzmán. Sí. Aunque es 35 mil millones de pesos, llamaría la atención de cualquier contratista del país, ¿no? Además, porque es plata pública que es fija, pues en el proceso de solicitación se le presentan dos oferentes. Y el asesor Guzmán, que contrataron para que hiciera la contratación, pues dice que solamente una cumple. Esa que cumple se llama Construcciones y Consultorías Conicón. Conicón, el socio principal de Conicón se llama Juan Pablo Richirruiz, cuñado de Marcos Molina Gómez, cuñado de Vladimir Fernández Andrade. Literal, un carrusel de cuñados. Conicón es la empresa entonces que se gana este contrato, pero al parecer lo gana con ventajas, con irregularidades en sus pólizas. En cristiano, ¿cómo encuentras eso y eso cómo se ve? Tatiana, resulta que Conicón, la empresa ganadora, está sancionada por incumplimientos en dos contratos con entidades públicas del país. Con la gobernación de Antioquia en 2021 por una carretera que no terminó de construir en un municipio. Era un contrato con plata y Zajén. Y otra sanción en 2022 por la alcaldía local de Chapinero, aquí en Bogotá. Tan grave fue la cosa en esos dos contratos que las aseguradoras que tienen que respaldar esos contratos públicos tuvieron que salir a responder porque les declararon el siniestro en esos contratos. Y Conicón quedó manchado de una vez. ¿Y cómo está contratando? Ahora sí, pues ya tiene dos incidentes. Sí, además porque la ley de contratación en Colombia dice que un contratista, si tiene dos incumplimientos en los últimos tres años por entidades diferentes, inmediatamente queda inhabilitada para seguir contratando. Claro, 2021-2022. En ese caso, la inhabilidad de Conicón es hasta el 2025 y ya aparece reportada en el Registro Único de Proponentes RUP, que es donde se lleva todo el historial comercial de las empresas que contratan con el Estado. El abogado Guzmán, que fue el que contrataron para que revisara ese tipo de cosas y las detectara, pues dice que él no vio en ese momento esa inhabilidad, que tal vez no estaba vigente y pues que se confió en que el contratista no hizo la advertencia de esas suspensiones. A ver, pero tiene una inhabilidad y hasta donde yo sé, y esto no lo tiene que saber todo el mundo, pero los contratistas tienen que presentar unas pólizas por si vuelven a incumplir. Conicón, ¿cómo se consiguió, cómo se levantó esas pólizas? Conicón, la empresa del cuñado del cuñado, no presentó en Pitalito pólizas de las que usualmente se deben presentar para contratos públicos. Allá llevaron unos documentos que se llaman contratos de fianza, que no son pólizas que la ley avale. Esos contratos de fianza, Tatiana, no son legales y los expidió una empresa que se llama Afianzadora del Oriente SAS, que se creó en el 2022, que tiene un capital de 100 millones de pesos, que no es muy conocida en el sector. ¿Por qué importa esto? Porque las únicas pólizas que se deben aceptar en contratación pública son las que expiden o no son las que venden las aseguradoras, que son vigiladas por la superintendencia financiera, que en su mayoría están agremiadas en Fasecolda, que es el gremio de las aseguradoras. Entonces, las pólizas que presentó Conicón en Pitalito no son pólizas, son contratos de fianza, pero el abogado Guzmán las aceptó porque él dice que la S pues tenía su propio régimen de contratación y eso no es tan así porque Colombia Compra Eficiente, que es la entidad del Estado que hace vigilancia al tema de contratación y es el que tira línea, dice que los contratos de fianza no son pólizas habilitadas para la contratación pública. A ver, para hacer toda esta maniobra política de llamar al entonces secretario jurídico del presidente para que vaya y hable con el ministro de salud y esta maniobra jurídica de sacarse del bolsillo supuestas pólizas y todo esto, al menos es para que el hospital quede 10 de 10, ¿no? Pues, Tatiana, lo primero que hay que advertir y es que ojalá no pase si el contratista llegara a incumplir con esos antecedentes que tiene recientes. Es que la empresa que presentó los contratos de fianza, que deberían asemejarse a pólizas, pues no tiene una capacidad de capital para responder por ese contrato de 35 mil millones. Es decir, la afianzadora del oriente que entrega los contratos de fianza tiene un capital de 100 millones de pesos, pues muy difícil le quedaría responder por un contrato de 35 mil millones de pesos si es que no se hace. Pero supongamos que en todo caso el contrato se empiece a ejecutar, pero ya hay ruidos de que los 35 mil millones que se le van a meter no van a alcanzar para que ese hospital quede habilitado de inmediato para la atención de los 130 mil usuarios que hay en Pitalito y los que vienen de Cauca, Caquetá y Putumayo porque Pitalito es articulador del sur del país. ¿Y por qué? Porque no tienen, no incluyen por ahora ni el servicio de urgencias ni el servicio de hospitalización y tan es así que el secretario de salud del Huila, que se llama Sergio Zúñiga, que también es de Pitalito, ya dijo que para poder dejar funcional el hospital, si es que lo terminan, hay que meterle más plata. Entonces se comprometió a decir que toca conseguir plata para urgencias, para el servicio de hospitalización, porque este es el primer paso para empezar ese sueño que Pitalito lleva pidiendo hace más de 10 años. Claro, y hasta hace unas semanas arrancó esta construcción y pusieron la primera piedra. Sí, y es curioso Tatiana porque el anticipo de ese contrato lo entregaron el 28 de diciembre. Primero en el contrato el 26, el 27 Conicom presentó la cuenta de cobro y el 28 les autorizaron 13 mil millones de pesos. Sí. Se supone que con el anticipo y con el acto de inicio se tiene que arrancar las obras. Recién el 3 de abril las autoridades de Pitalito pusieron la primera obra de esos hospitales, es decir, el contratista tuvo la plata guardada en los bancos durante cuatro meses, 13 mil millones de pesos con rendimientos financieros. Lo curioso de la imagen de la primera piedra es que las pusieron un montón de máquinas excavadoras, las pajaritas y demás para la foto oficial. Sí. Y esas máquinas son de Marcos Molina Gómez, el cuñado de Vladimir Fernández, el cuñado del contratista Juan Pablo Richie Ruiz. ¿Y qué dice el cuñado, el cuñado del cuñado y el magistrado o el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, de todo esto? ¿Y qué sacas de esto? Pues Tatiana, el magistrado Vladimir Fernández dice que no tiene nada que ver con esa gestión, que su relación con su cuñado es muy distante, pero el cuñado dice lo contrario, dice que tiene una relación cordial, que es respetuosa. En todo caso, los dos insisten en que ni Vladimir ni él tuvieron nada que ver en la gestión de los 35 mil millones de pesos, pero la historia de la intermediación del magistrado Fernández ya es Vox Populi en Pitalito y todos dan por hecho que es así y contado por el mismo cuñado Marcos Molina Gómez. Entonces, más allá de todo esto, Tatiana, lo que uno le queda es que ese esfuerzo que tiene o que está planteando el gobierno Petro de agilizar la plata para hospitales públicos en todo el país, con este tema de la reforma y demás, pues corre el riesgo de que muchos de esos recursos se queden en este tipo de entramados. Porque hay un vicio, Tatiana, podemos decirlo así, un problema entre todo el sistema y es que la plata llega directamente a las heces y las heces pueden definir sus propias reglas de juego para mañar ese tipo de contratos. Fíjese usted que en la mayoría de casos en ese tipo de licitaciones siempre se presentan uno o máximo dos proponentes que son los que cumplen las reglas de juego que ponen los asesores jurídicos que contratan para entregar esas obras. Vamos a seguir muy pendientes porque seguramente van a seguir llegando más denuncias de esto. A la redacción de la Silla de Vacía ya han llegado un montón de denuncias sobre hospitales o contratación de hospitales que tendrían el mismo modus operandi que encontramos en Pitalito. Entonces nos veremos pronto por acá. Muchas gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Muchas gracias a ustedes también por quedarse hasta acá, por llegar acá, por darle like a este contenido, por comentar que vamos a estar obviamente respondiendo todos sus comentarios. Cada vez que la Silla Vacía tenga una investigación que esté marcando agenda, nos vamos a ver acá en la Cocina Política donde grabamos los huevos revueltos. Yo soy Tatiana Duque, muchas gracias por pasar por acá y suscríbanse porque todos los días estamos subiendo contenido al canal de YouTube de La Silla. Chao. 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 Chao.